Y ayer fue el día del maestro, alegría por muchos lados, fiesta, reconocimientos, frases que veíamos en la red, muchas cosas que se dieron a conocer, y bueno, ayer hubo la entrega de preseas al mérito docente, profesor y general Otilio Montaño Sánchez, en el Congreso del Estado de Morelos. Vamos a escuchar el mensaje del presidente de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, respecto a este importante día que compartió con los maestros y también, por supuesto, con los ganadores a este premio que instituyó el Congreso del Estado. Este es el discurso en la tribuna del presidente del Congreso. Buenos días, querida maestra. Buenos días, querido maestro. Así claman los alumnos cuando el profesor o la profesora llega al aula. Y es así como hoy los saludo. Muy buenos días, mis queridas maestras y estimados profesores. Los saludo con el reconocimiento a su función a nombre de este honorable Congreso del Estado de Morelos, de esta 54ª legislatura. Sin duda, hoy más que nunca, es esencial para el pueblo de México y por ende de Morelos. La labor que desempeñan las maestras y maestros en la sociedad es una herramienta que los gobernantes debemos considerar como el arma más efectiva contra la inseguridad, contra la pobreza, contra la desigualdad, contra el abuso, contra la intolerancia, contra la discriminación y contra la guerra misma. Esa es la verdadera fuerza de la educación y la enseñanza. Y ese es el valor y reconocimiento que debemos dar a los docentes. Muchas gracias por su compromiso, por su entrega, por su paciencia, por compartir su conocimiento y ayudarnos a creer y a crecer intelectualmente, por formar buenos ciudadanos y ciudadanas a través de los conocimientos y fortaleciendo la educación, que es su obligación generarla desde el seno familiar. Porque no es culpa de los maestros que existan niños y adolescentes carentes de un buen comportamiento. Es ahí la verdadera responsabilidad de los padres. Ustedes son parte del engranaje de su formación, pero jamás los únicos responsables de esa gran tarea. Asumamos nuestra parte, la familia educanda, los maestros, transmitiendo los conocimientos y los gobernantes mejorando las condiciones de los espacios educativos y medios laborales. Los niños y las niñas aprendiendo. Y en la medida de que cada uno asumamos nuestra responsabilidad, estaremos seguramente del otro lado. Creo que hoy tenemos un motivo más que celebrar, además del Día del Maestro. Celebremos la aprobación de la reforma educativa, porque creo que todas las leyes son perfectibles, enriqueciéndolas a través del debate, juntando voluntades para rediseñarlas, como es el caso de la reforma educativa, que va a fortalecer, estoy seguro, el derecho a la educación a través de una política equitativa, incluyente y de calidad. Por último... Y aquí están los ganadores de esta presea, ahí le va a usted. Ganadores de la presea, el mérito docente, profesor y general Otilio Montaño Sánchez, 2019. Categorías, docente de grupo de excelencia de nivel básico, profesor Alfredo Müller Flores, docente de excelencia de nivel medio superior, licenciado Pedro Fuentes Herrera, docente con perfil de investigador, creador o escritor, Iván Martínez Dunque Ramírez, docente con funciones directivas y de gestión social, doctor Gerardo Gama Hernández. En representación de los maestros galardonados, el doctor Iván Martínez Dunque Ramírez dijo que la presea, más que distinguirlos de otros docentes e investigadores, es considerada como una gran oportunidad para darle la justa relevancia en la dimensión social y política a la docencia y a la investigación científica de excelencia. Felicidades a los maestros ganadores y a todos los maestros. Los maestros, hay muchos maestros, usted los conoce, esforzados, dedicados, preparan sus clases, llegan temprano, participan en la comunidad escolar, también en su colonia, organizan. Muchas felicidades a los maestros, aquellos que tienen vocación y que así de manera silenciosa, pues ahí están todos los días, todos los días participando y ayudando a generar alumnos, alumnos preparados, alumnos con formación no solamente educativa en general, científica, sino también alumnos en la formación cultural, en la formación de valores. Felicidades y nuestro reconocimiento a todos los maestros y no solamente a los que están en las aulas, a los que son maestros en algún arte u oficio, que también entregan su saber, que también comparten sus conocimientos, que también se les respeta por lo que hacen y por lo que han dejado para los demás.